José Antonio Hipólito Espino Mora, Antonio Espino y Mora más conocido como Clavillazo, nació el 13 de agosto de 1910 en Teciutlán, Puebla, México. Tú por tu camino y yo por el mío. Sus padres fueron Fidel Espino López y Berta Mora Calderón y fue el segundo de los 11 hijos que sus padres procrearon. Si trato de magnesia, si trato de encontrarlo. Se vio en la necesidad de aprender a comunicarse por medio del lenguaje de señas para poder tener comunicación con uno de sus hermanos menores, al cual le habían diagnosticado sordera profunda. Pues mire usted, ¿cómo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Para más síguenos en Tutoriales Gerberín.